En Michoacán, el aspirante panista a la candidatura presidencial para el 2012, Ernesto Cordero, aseguró que los electores de este estado tienen una buena oportunidad de que los gobierne una mujer que pondrá orden y estabilidad a la entidad. Para el panismo, para la sociedad, en este momento no debe haber otra prioridad que darle la oportunidad a los michoacanas y a los michoacanos de tener un buen gobierno, de tener una buena gobernadora, que le den orden, estabilidad y visión a este estado tan hermoso, tan generoso que se merece todo. Anunció que por dos semanas realizará actividades a favor de los candidatos panistas en Michoacán. Con información de Ramsés II, informa, Quasar TV. Evangelina Santa Cruz, la mujer a la que Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la gubernatura, le dio una ayuda de 800 pesos durante un acto proselitista, afirmó que el aspirante priista nunca le pidió que vote por él a cambio del apoyo económico. La mujer, vecina de Sicuirán, municipio de La Huacana, tiene a su madre enferma de cáncer en la lengua y no puede costear sus medicamentos, según propia versión. Dijo sentirse apenada por haber causado un problema al candidato priista. Entonces yo fui a esa campaña de Sicuirán y yo vi al señor Fausto, pues yo me le acerqué y le pedí ayuda y sí me dio ayuda, me dio una tarjetita con el nombre del doctor y lo que más les quiero aclarar, que sí me dio ayuda, me dio 800 pesos para gastos de llamadas. Evangelina Santa Cruz dijo que se atrevió a hacer esa petición debido a que su precaria situación económica ya no le permitió solventar los gastos para ayudar a su madre enferma. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. El líder nacional de la corriente priista Democracia 2000, Víctor Vargas, señaló al presidente Felipe Calderón de estar involucrado económicamente en la candidatura de su hermana Luisa María Calderón a la gubernatura de Michoacán, así como al gobernador del estado, Leonel Godoy, de intimidar a los ciudadanos para que no voten por el PRI. Pero también queremos hacer una denuncia pública de que el gobernador del estado y la corriente que representa Acción Nacional están intimidando a la ciudadanía para salir a votar, de que su voto, si no es a favor de ellos, habrá mayor intimidación y habrá mayor forma de represión. Dijo que el dinero que el presidente está inyectando a la campaña de su hermana es ahora el principal enemigo en esta contienda. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. En una unión de proyectos donde prevaleció la confusión de quién se suma a quién, Silvano Aureoles y Constantín Ortiz acordaron trabajar juntos en el programa Piensa en Grande por Michoacán, que abandena el ex aspirante del PRI a la candidatura por la alcaldía local. Nosotros celebramos que el candidato, el ingeniero Silvano Aureoles, se adhiera a los ejes rectores de la asociación Piensa en Grande por Michoacán. Estos ejes que surgieron de la pre-campaña de su servidor. Mientras que Aureoles Conejo celebró que integrantes del PRI se unan al proyecto de izquierda que él representa. Para Cuasar TV, Karina Reigue. En sesión de Cabildo, Rocío Pineda Gochi, presidente municipal de Morelia, anunció que aumentó la deuda del gobierno del estado hacia el ayuntamiento a 141 millones de pesos para el programa de obra convenida. A la fecha, la deuda que se tiene por parte del gobierno del estado con el ayuntamiento es de 141 millones de pesos. Este se incrementó en virtud de que la CONADE nos transfiere 30 millones adicionales para concluir la unidad deportiva Bicentenario. Pineda Gochi informó que ante esta deuda han sido afectadas un total de 22 obras que hasta hoy se mantienen suspendidas. La Universidad Michoacana firmará un convenio con Petróleos Mexicanos con el fin de que la pared estatal contrate servicios de la máxima casa de estudios de los que se generan en las áreas académicas y de investigación. El coordinador de investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, y el director de planeación universitaria, Salvador García Espinosa, así como otros funcionarios nicolaitas, sostuvieron una reunión con altos funcionarios del Corporativo de Administración de Pemex. La idea es establecer un convenio marco de colaboración científica, tecnológica y académica entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Pemex, que posibilite que la universidad dé estos servicios a petróleos mexicanos. Con información de redacción, informa Quasar TV. Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de Morelia, asistió el Panteón Municipal para dar un último recorrido previo a las festividades del Día de Muertos. Para estas festividades, se espera el arribo de más de 30 mil visitantes en los 40 panteones públicos y privados en el municipio de Morelia. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, una proyección, un estimado en que el turismo crecerá más o menos en un 20%, un 20% respecto a lo normal. En el lugar también ya se prepararon los más de 1.200 comerciantes que se instalarán en las calles aledañas del Panteón. Por último, Pineda Gochi, además de cerciorarse que la labor de limpieza y servicios se encontraran en forma, reconoce la labor de los trabajadores del mausoleo. Este Panteón Municipal se encontrará abierto todo el día a partir del 31 de octubre al término del 2 de noviembre. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Con apego a sus tradiciones y costumbres, las comunidades indígenas asentadas en la Riviera del Lago de Pátzcuaro se encuentran listas para llevar a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre la ceremonia Ofrenda a las Ánimas. Se desarrolla con mayor intensidad en el transcurrir de la noche del 1 de noviembre y la madrugada del 2 de noviembre. Esa noche se vive un escenario sin igual. Los habitantes de las comunidades colocan los tradicionales altares en sus casas y acuden a los cementerios para decorar con flores y velas las tumbas de sus difuntos y les colocan los manjeres que en vida más les gustaban. En medio de las oraciones de los familiares, las tumbas son surcadas con veladoras encendidas. Para Coasar TV, Miriam Mesa. La Naturaleza de la Muerte es una exposición que muestra cómo cualquier organismo muere como parte de un ciclo, pero en esta exposición también se toman en cuenta los elementos culturales de la sociedad michoacana. El Museo de Historia Natural en Morelia ha organizado además conferencias acerca de los aspectos médicos que presenta un paciente antes de morir. Sí, en esta temporada del año que ya es cercana con el Día de Muertos, la Universidad Michoacana organiza foros de análisis sobre la problemática de la muerte. La muerte es un proceso que en algún momento le llega a todo ser vivo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Debido a la presencia del huracán Rina, que afectan las costas del suroeste mexicano, el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo de Apertura 2011 entre Monarcas Morelia y los Potros del Atlante se llevará a cabo el sábado 29 de octubre en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en punto de las 16 horas. Para guardar las medidas de prevención pertinentes, el cotejo se trasladará al terreno neutral, en donde no hay algún tipo de inconveniencia en relación al clima. El equipo de la fuerza viajará a la Ciudad de México, en donde se concentrará para este partido el viernes 27 de octubre al mediodía. Monarcas Morelia buscará los tres puntos que lo coloquen en zona de calificación a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Con información de Miriam Mesa, informa Coasar TV. Esto fue Coasar TV, las noticias de Michoacán.